Bueno, 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 hola a todos bienvenidos, en el vídeo de hoy vamos a probar la Fit Me Mad and Poreless de Maybelline, así que si queréis ver cómo funciona y vuestra opinión sobre ella, ya vamos a ver. Bueno, para empezar vamos a ver lo que nos cuentan de la base y luego ya la ponemos a prueba. Se supone que es una base para pieles normales a grasas, que lo que nos promete es una piel libre de poros e imperfecciones y una piel mate, así que habrá que ver qué tal va. No indica nada de la duración, así que pues nada. Pero bueno, en general es una piel mate, una piel libre de poros y también te dice que se va a adaptar a tu tono de piel, que eso habrá que ponerlo un poco en duda, personalmente yo, porque cuando fui a tienda ninguno de los tonos que había me venían bien y de hecho tuve que coger dos botecitos distintos para intentar mezclarlos y dar con mi tono, así que a ver qué tal. Pues listo, yo creo que ya nada más. Vamos a quitarme el pelo de la cara y vamos a probarla. A ver, no llevo puesta ningún tipo de primer en el rostro, lo único que tengo la crema hidratante y listo, ¿vale? Así podemos comprobar realmente si difumina los poros y si matifica la piel. Yo de normal suelo utilizar siempre un primer para difumirme los poros en esta zona y un primer matificando la zona central del rostro, así que vamos a ver sin ellos si la base funciona también. Voy a mezclar aquí en este platito un poquito de cada una. Vamos a aplicarla. Vamos a hacer la mitad con la Beauty Blender y la otra mitad con una brocheta. de primeras la base se aplica bastante bien. Es fácil de trabajar, no se seca rápido, por lo que lo puedes difuminar sin problema. La Beauty Blender es bastante bien. De cobertura no es una cobertura muy muy alta, ¿vale? Es una cobertura media, ¿vale? Se pueden seguir apreciando un poquito las imperfecciones que tengo aquí. Y lo que dice de los poros, sí que los difumina un poquito, ¿verdad? A mí, yo tengo una piel piel normal, con un poco mixta por la zona centro. Y la verdad es que sí que no los exagera. No los borra completamente, ¿vale? No te va a poner una piel aquí como si fuera un filtro de Instagram. Pero sí que lo disimula, ¿verdad? Vamos a probar con el otro lado, con la brocha, a ver qué tal va. Voy a utilizar esta de Zoeva, la 104. Y lo mismo, vamos a coger la base por aquí. Y vamos a ir. Se aplica muy bien también con la brocha, ¿vale? No se queda mal repartida, ni a parches. Pero una cosa curiosa es que con la brocha consigues menos cobertura. Normalmente sueles al revés. Normalmente con la Beauty Blender consigues una cobertura un poquito más suave, un poquito más natural. Pero con la brocha esta vez, la cobertura es un poquito menor. Sobre todo en esta zona de aquí, sigo podiendo ver un poquito más mis caiquitas que en esta. A ver qué es curioso. Pero vamos a ver, así también se ha aplicado súper bien, ¿eh? Voy a poner un poquito más de base en este lado para cubrirte un poquito más esta zona. Pero en general, la verdad es que la base está bastante bien. Me gusta. Así a primera vista, como os he dicho antes, lo de los poros sí que los disimula bastante. O sea, la piel se queda súper bien. Y la verdad es que la textura que se te queda, se te queda una textura bonita. Me gusta el acabado. Por ahora todavía no es muy muy mate, ¿vale? Habrá que esperar un poquito más que se siente la base. Pero en general me gusta como queda. No se me está metiendo en las líneas de expresión, ¿vale? Por ahora. Habrá que ver cómo se comporta a lo largo del día. Pero vamos, en general, por ahora va bastante bien. Habrá que ver ahora cómo aplicamos, cómo se aplican todos los productos en polvos encima. Y nada más. Así que voy a terminar el resto del maquillaje y ahora os cuento cómo va. Muy bien, pues esto ya está. Ya me he aplicado el resto de los productos. A ver si podéis ver un poquito, no sé yo. Con esta luz es un poco difícil. Pero bueno, en general, los productos en crema se han aplicado perfectamente. Me he aplicado el corrector, no se me ha movido la base debajo, se han integrado muy bien. Y los productos en polvo igual, ¿vale? No he tenido ningún problema, no se me han quedado a parches. Vale, se han difuminado muy bien. Así que nada. Ahora lo único que queda ya es ver cómo se comporta a lo largo del día, ¿vale? La duración que tiene. Y ver si aguanta bien, si me aguanta los brillos. Y creo que nada más. Así que os voy a dejar aquí y voy a seguir haciendo mis cosillas. Y luego dentro de un rato vuelvo y ya os cuento cómo acaba la base. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Han pasado unas seis horas. Y este es el resultado. No sé si vais a poder verlo muy bien. Bueno, en general la base se ha mantenido bastante bien. Me han empezado a salir ya un poco de brillos en la zona central del rostro, ¿vale? En la zona de la frente, en la zona de la nariz. Y he empezado a perder cobertura en la zona de la nariz, ¿vale? En la zona de la punta y de los alrededores. Yo de por sí me suelo sonar bastante la nariz. Pero aún así sí que he notado que por la zona de aquí de los pies y de la punta de la nariz he empezado a perder cobertura. En el resto del rostro la verdad que muy bien. Los productos en polvo siguen ahí. Creo que no los vas a poder apreciar realmente porque con esta luz es un poco complicado. Pero yo si me vieron en el espejo soy capaz de ver el bronceador, de ver el colorete y el iluminador todavía. Así que por esa parte bien. Me ha remarcado un poquito las líneas de expresión. Eso sí que empecé a notarlo desde al poco tiempo de llevar la base. Estas líneas de aquí de la sonrisa sí que me las he empezado a marcar ya. Los poros también han empezado a asomar un poquito. Ya no están tan difuminados como antes. Pero bueno, es normal ya con el paso del tiempo la base se va sentando y ya se va mezclando con la grasilla de la piel. Y va perdiendo ya cobertura. Entonces los poros han salido un poquito a relucir. Pero bueno, en general yo creo que es una buena base. Es una base para el día a día, para llevar durante una jornada. Pues eso es de 6, 7, 8 horas. Tampoco podemos pedir aquí que estemos 12 horas con una cobertura intacta. Pero en general a mí me ha gustado. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta. Y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos vídeos que vaya subiendo. ¡Hasta luego!